Vamos a ver cómo creamos un Conero Video 15, un proyecto de vídeo con menús y submenús. Para ello cogemos, nos vamos al lado derecho, en la parte superior donde pone importar, damos clic izquierdo, importar archivos, vamos a incorporar vídeos que tengamos en casa, yo voy a coger unos cuantos de... que tengo vídeos cortos del whatsapp como si fueran personales y que quisiera yo hacerlos en un DVD y como ejemplo me van a valer, y voy a considerar mejor que algunos pues tienen relación unos con otros y quiero ponerles todos en el mismo grupo, para ello cojo clic izquierdo en uno, tecla shift del teclado y me voy por ejemplo hasta donde quiero que se unan, se unen los tres y me voy al panel que está colocado en la derecha del programa y abajo del todo pone unir, le doy unir, me dice que si deseo continuar, doy así y automáticamente me los une los tres vídeos juntos. Hago igualmente lo mismo como con los otros, tecla shift hasta donde quiero que se junte y me voy al lado derecho y pongo aquí abajo, unir los uno, desea continuar, sí. Y tenemos otros tres vídeos que voy a... vamos a suponer que también en relación y hacemos lo mismo, clic izquierdo del ratón, tecla shift del teclado y los hasta donde quiero que llegue esta unión, doy en unir, desea continuar, sí. Y el programa los archiva en un mismo grupo y en cada uno de ellos hay tres vídeos. Vamos a empezar por ejemplo por el primero, damos clic izquierdo y le damos a reproducir, que en este caso está aquí en esta tecla de aquí abajo, reproducir. Vamos a suponer hasta donde acaba el vídeo, que sería el primer apartado, y cuando supongamos que ya está finalizado, aquí en esta parte de aquí que está la carpeta como de película y en la flechita la desplegamos, pone añadir capítulo. Lo marcaremos y automáticamente nos separará el vídeo dentro de este menú. Bueno, calculamos más o menos dónde acaba. Este vídeo es buenísimo, vamos. Y aquí donde ya acaba ponemos añadir capítulo y nos hace una primera separación y empieza el segundo vídeo. Hacemos lo mismo, esperamos a ver dónde va a acabar más o menos, desplegamos en capítulos y vemos añadir capítulo. Ahí es cuando se acaba, damos. Y ya tenemos el tercer vídeo. En este primer grupo, hemos hecho las particiones. Sale un redondel con las flechas hacia arriba, esto quiere decir que te lo despliega y te lo junta. Doy y entonces juntamos. Bueno, lo que podemos también hacer es renombrar cada vídeo, damos clic izquierdo del ratón y damos nombre al vídeo. Desplegamos. Este capítulo primero corresponde al nombre que hemos dado. Entonces le damos clic izquierdo y damos nombre al vídeo. En el capítulo 2, lo mismo. Clic izquierdo, renombramos el vídeo. En este, lo mismo. Bueno, juntamos. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos grupos de vídeos que hemos hecho. Ya tenemos los tres grupos de vídeos. Y si lo desplegamos, vemos que tenemos en este primero tres capítulos. En este segundo grupo, otros tres capítulos. Y en este último grupo, el tercero, otros tres capítulos. Lo que desplegamos sería, en este caso, el submenú. Le damos a siguiente. Nos aparece automáticamente esta, esta carátula que nosotros pues la vamos a cambiar un poco si queremos. O lo dejas así si te gusta. En este primer grupo, pues tenemos estos tres capítulos. Si le damos con el clic izquierdo del ratón, podemos moverlo al sitio que queramos. Incluso si lo quieres poner más pequeño, se pone más pequeño. Clic izquierdo. Salen los vectores, movemos. Ahí. Le ponemos más o menos del mismo tamaño. Que queremos que se vea todo el nombre que hemos puesto al vídeo. Le damos otra vez clic izquierdo y nos aparece una flechita. Le damos a ampliar hasta que nos aparezca el título completo que hemos puesto. Clic izquierdo, la flechita, alargamos. Clic izquierdo, la flechita y alargamos. Y nos sale el nombre completo de la película. Para que se vea mejor las letras, voy a personalizar. Aquí hay plantillas que nos dan unas posibles plantillas si te gustan. Pero yo en este caso voy a personalizarlas. Y voy a fondo, que nos dice... Voy a buscar un archivo de imagen. En el que se vea bien, pues... Las letras que estoy poniendo en los vídeos. Pues una oscurita... Mira, esta misma. Correcto. Se ve perfectamente los nombres de los vídeos. Si los quiero poner en otro lado, también los puedo poner. Eso ya es una opción personal. También podemos cambiar el nombre del grupo de vídeos. Damos clic izquierdo. Y podemos cambiar y dar un nombre a este grupo de vídeos. Vídeos interesantes, por ejemplo, por poner algo, aunque no lo sea. También podemos cambiar la forma de presentarse los vídeos. Nos vamos aquí a botones. Desplegamos con la flechita hacia abajo. Y nos aparecen distintas formas que el programa te da para que pongas los botones. Yo, por ejemplo... No sé. Vamos a darle forma de película. Venga. Este. Le damos aquí a aplicar. Y se nos... Automáticamente ya se nos ha cambiado. Como veis. Que lo queremos de otro color. Pues le damos... Yo que sé, uno que pegue. Venga, este. Aplicar. Y ahí se nos va. Esto me gusta. Y después el proyecto. Pues te da también como configurar el disco. Los números de botones que quieres. En fin. Esto ya cada uno es personalizado. Lo revisa. Y lo pone a su gusto. Esto haríamos con todo el resto de... De submenús. En este caso, el segundo. Pues haremos lo mismo. Ehm... El mismo. Tenemos que pasar un siguiente grupo. Y volver hacia atrás. Y lo podemos mover y despegar. Y la flechita. Y desplegamos. Lo ponemos también a la misma menos tamaño. Buscamos el DC. Y ya lo cambiamos. En el título. Hacemos lo mismo. Doble clic. Y ponemos curiosidades. Por ejemplo. Curiosidades. Por poner. Ya hemos personalizado a nuestro gusto. Lo que es. Lo que es. Este sería. El primer menú. Y estos serían. Los submenús. Los submenús. Los submenús. Y ya nos queda por. Tara siguiente. Aquí podemos. La representación previa. Para ver como nos ha quedado. Y una vez. Si lo queréis ver. Aquí tenéis para adelantar. Atrasar. Esta opción. Para verlo. Antes de grabarlo. Y si estamos de acuerdo. Pues nos vamos a establecer. Los parámetros de grabación. Grabar. En este caso. Seguir aquí. En la grabadora. Le damos nombre. Al volumen. Del disco. Que estamos grabando. En el puesto. Vacaciones. Si queréis configurar. Algo más. De la velocidad. Y si estáis de acuerdo. Pues damos a grabar. Y el proyecto. Se nos graba. En el DVD. Espero que. Os haya aclarado dudas. Si tenéis. Si en algún momento. Tenéis ocasión. De organizar. Vuestros vídeos personales. De algún trabajo. Y utilizáis el nero. Y no solo hacéis. Los menús normales. Sino que dentro de ellos. Hacéis. Submenús. Espero que os haya gustado. Que si. Lo necesitáis. En alguna ocasión. Os haya servido de ayuda. Y comentaros. Que nada. Muchas gracias. Por verlo. Y que. Si os interesa. Pasaros por mi canal. Que puede que haya otros vídeos. Que os puedan interesar. Nos vamos a ver. Gracias. Aprende a ver. Episodio particip的时候.